Música Al finalizar la prueba y antes de desconectar el endoscopio de la torre, limpiaremos el endoscopio con una compresa empapada en InstruNet de la siguiente manera. Una vez limpio, introduciremos el endoscopio en un recipiente con agua y con InstruNet para realizar una aspiración y limpiar los canales de fondo del endoscopio. Una vez en la sala de la lavadora, dejaremos el endoscopio en el fregadero hasta su posterior colocación en la lavadora. Una vez que hemos dejado el tubo de endoscopio en el fregadero, le retiramos las distintas válvulas que posee para realizar una limpieza manual de las mismas. Empezamos primero con la válvula de aspiración, que sería la válvula roja. Con los cepillos para limpieza de las válvulas, introducimos el cepillo entre las distintas conexiones de la válvula para realizar una limpieza adecuada. Se realiza la acción un par de veces, introducimos la válvula en InstruNet y realizamos lo mismo con las otras dos válvulas. Para la introducción del tubo en la lavadora, comenzaremos con la conexión que va a la torre y justo iremos dándole vuelta al tubo en el sentido de las agujas del reloj. De tal forma que el tubo ha de quedarnos de esta manera. Antes de colocarle los tubos para limpieza interior, debemos realizarle la limpieza interior a través de los canales de trabajo y de aspiración. Para ello, cogeremos una guía con un cepillo que introducimos por el canal de aspiración. que introduciremos hasta que salga por la conexión lateral. Una vez que hemos salido por el otro extremo, retiraremos el cepillo y procederemos a realizar el enjuague del mismo para poder volver a realizar el lavado a través del canal de trabajo. Introduciremos el cepillo hasta que salga por la parte final del endoscopio. Una vez que haya salido, retiraremos el cepillo hacia atrás despacio e introduciremos el cepillo en la cubeta y pasaremos a conectar los distintos cables. Colocaremos los distintos tubos para limpieza. Este sería para realizar una limpieza interior del dispositivo. Colocaríamos otro que sería como el del tapón de zanco, que es el que hace el test de fuga. Y después, colocaríamos una toma doble en el canal de aspiración y otra en el de trabajo. Una vez colocado todo, colocaríamos bien la cesta y la introduciríamos adentro de la lavadora. Además de la realización de la limpieza y desinfección del tubo, debemos desinfectar y limpiar todo el material que hayamos utilizado, como abre boca, válvulas y pinzas para la toma de muestras. Una vez que hemos colocado todo el material en la gradilla, la cerramos bien e introducimos la cesta en la lavadora. Una vez que está todo colocado, cerramos la lavadora. Colocamos el programa en estándar Endodis y le damos al botón de Start. Estos son los programas que tiene la lavadora para la desinfección de los tubos de endoscopio. El programa estándar es el ST-DRD Endodis. Su duración es aproximadamente unos 30 minutos. Es el que utilizamos para la desinfección de los tubos. El siguiente programa que tendríamos sería el Stand-by o reposo. Lo utilizamos cuando tenemos algún problema con la lavadora. Hay que ponerla en reposo para poder abrirla. El siguiente programa sería el de desagüe. Lo utilizamos para eliminar el agua residual. Tiene una duración aproximada de 5 minutos. El Serviz, que sería el siguiente programa, es para la eliminación de la sal residual. Y lo utilizamos cuando tenemos algún problema de sal con la lavadora. O cuando tenemos que reponerla de sal. El siguiente programa, que sería el Serviz para el test de fuga. Lo utilizamos para revisar test de fuga con la lavadora. Y los dos últimos programas serían para el tema de los desinfectantes. Serían para la furga de los desinfectantes y del líquido que utilizamos para limpiar los tubos. Actualmente tenemos dos tipos de endoscopios. Uno más nuevo, que viene preparado y que no necesita la colocación de una tapa de estanco. Y uno más antiguo, que necesita colocarle la tapa de estanco antes de introducirlo en la lavadora. Para introducir la tapa de estanco, cogeremos la tapa de estanco, que es la que vemos ahí. Y la colocaremos haciendo coincidir el punto con una de las líneas amarillas. Y enroscaremos hasta el tope. ¡Gracias! ¡Gracias!